La Banda de las Estrellas Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame de los fríos, estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad Sálvame del olvido, no me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra Que me cuenta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame del olvido, 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 sálvame del Suscríbete al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.